Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Costa Rica está en buen mundo. Dicha que yo no tengo tanta responsabilidad. Pensé en la enorme cantidad de personas que están... Pero que en especial es una fiesta de todos los que amamos a este deporte también. De los niños y niñas que juegan en las calles, en los pochueros, en los lotes. En mi caso yo jugaba en la plazoleta de... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¡Fuera su actitud en Costa Rica! ¡Chao! Es que usted va a ver, la Exuscaia, la Exuscaia ¿Nosotras?